hola amigos de tezcatel que como están como pueden ver en esta ocasión les traigo todos los rumores que tenemos hasta ahora sobre el samsung galaxy note 10 el próximo gran gama alta de la compañía samsung el cual va a traer muchas innovaciones interesantes así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles bueno amigos vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño como pueden ver en pantalla ha aparecido un render mostrando lo que sería el diseño de este dispositivo como pueden ver va a ser un diseño bastante llamativo y bonito y también va a contar como siempre con materiales bastante premium algo me llama mucho la atención es que al parecer samsung con este dispositivo va a lanzar una nueva gama de colores como pueden ver en esta ocasión encontramos como un anaranjado mezclado como con un azul bastante bonito y hay un rumor que apunta a que este dispositivo no contaría con botones físicos esperemos de que samsung no tome esta decisión tan radical como vimos en el meso 0 y entrando en el tema de la pantalla en esta ocasión el samsung galaxy note 10 contaría con una pantalla mucho más grande en comparación con su versión anterior en esta ocasión sería de 6,7 pulgadas y como pueden ver en este render samsung optaría por colocar la tecnología infinity o en este dispositivo que consiste en colocar un agujero en la pantalla bueno gente también hay otro rumor bastante interesante que apunta a que el samsung galaxy note 10 no traería cámaras frontales sino que las encontraríamos en el spn esto con el propósito de tener un diseño mucho más limpio en este dispositivo y tener obviamente una pantalla mucho más grande también hay que resaltar que este dispositivo contaría con el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla un rumor que no me gustó para nada es que samsung en esta ocasión tomaría la decisión de eliminar el jack de 3.5 milímetros para los audífonos en este samsung galaxy note 10 y se incluiría en la lista de compañías que no lo implementan y realmente sí que no me gustó esto para nada en cambio la compañía colocaría en la caja audífonos compatibles con puerto usb y posee y entrando en el tema de los internos en esta ocasión la compañía implementaría en este dispositivo el chip exynos 9820 que es el que trae los samsung galaxy s 10 y su línea completa o también samsung podría optar por colocar un chip mucho más poderoso que este que sería el chip exynos 9825 muy bien ahora vamos a entrar en el tema de la cámara y este samsung galaxy note 10 como pueden ver en este render contaría con cuatro cámaras en su parte trasera encontraríamos un sensor de 12 megapíxeles otro de 12 uno de 16 y por último encontraríamos un sensor de efe que es para poder medir distancias y esto ayuda mucho a la hora de realizar una fotografía de retrato para mejorar el efecto porque o sea específicamente desenfocar la parte trasera ya para ir finalizando aún no hay rumores sobre si este samsung galaxy note 10 contaría con una versión 5g o si este mismo contaría con compatibilidad para esta red y en cuanto a su fecha de lanzamiento como siempre posiblemente este teléfono será lanzado en el mes de agosto así que estas vienen siendo las filtraciones que tenemos hasta ahora sobre este samsung galaxy note 10 y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días como pueden ver estamos subiendo vídeos de tecnología así que me gustaría que comentaran aquí debajo que opinan ustedes sobre estas filtraciones que hay de el samsung galaxy note 10 así que nos vemos en una próxima chau 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 chau